Mucha atención que el señor Jefferson Trujillo se encuentra desaparecido en el corregimiento de presidente. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Jefferson Trujillo, de 32 años, se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 12 de diciembre. Se estableció que esta persona, quien se movilizaba en una motocicleta, vestía un pantalón jean de color azul, un buzo de color rojo y tenis del mismo color. Quien sepa el paradero de Jefferson Trujillo, se puede comunicar al 2371930 Oficina de Desaparecidos del CTI de Buga.